Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy voy a presentar una comparación entre las funciones buscar B y las funciones índice y coincidir. Vamos a ver, aquí tenemos una lista de comprobantes de la empresa y aquí tenemos otra lista, una segunda lista y queremos saber dónde aparece este comprobante, el comprobante número 1, dónde aparece acá en esta lista y qué datos tiene, queremos llamar aquí los datos de la lista 2. Acá tenemos un cuadro exactamente igual, pero lo vamos a trabajar con las funciones índice y coincidir, mientras que el primero lo vamos a trabajar con la función buscar B, ¿de acuerdo? Entonces vamos a nombrar apropiadamente nuestras tablas, observen que aquí yo tengo tabla 1, tabla 2, tabla 3 y así sucesivamente, así que a este le voy a llamar, bueno, voy a diseño de tabla y le voy a cambiar, tabla buscar B, tabla buscar B, así se llama, tabla buscar B, ¿de acuerdo? Esta otra se va a llamar tabla coincidir, nada más, ¿ya? Tabla coincidir, y esta se va a llamar tabla lista 2, entonces, tabla lista 2, ahora ya tiene nombres apropiados. Para obtener la fecha, observen que aquí he numerado las columnas de esta tabla, esto es solamente una guía, no es que siempre deban poner el nombre, sino que es una guía visual mientras les explico cómo funciona. Cuando nosotros querramos llamar la glosa, vamos a tomar la columna 3 de esta tabla. Cuando querramos llamar aquí el debe, vamos a tomar la columna 4, y cuando querramos el haber, vamos a mencionar la columna 5. Por eso es que les he numerado para una guía visual. Y la fecha se encuentra en la columna 2. Empecemos con la fecha. Igual, buscar B, decimos que busque, y esta función buscar B, observen que tiene 4 elementos, lo vemos aquí, nos está preguntando qué es lo que vamos a buscar, dónde lo vamos a buscar, qué posición de columna, se refiere a estos números, qué posición de columna ocupa en ese rango donde vamos a buscar, y el tipo de coincidencia, si es aproximada o si es exacta. Entonces, colocamos igual, buscar B, y nos pide el primer elemento. El valor buscado va a ser el número de comprobante que se encuentra en la celda B5, este valor de acá. ¿Ok? ¿Dónde lo va a buscar? Pues lo va a buscar en todo este rango de acá, que ya sabemos que se llama tabla lista 2. ¿Ven? En ese rango lo va a buscar. Y ahora, el tercer elemento de la función buscar B me dice qué posición de estas 5 posiciones, cuál me va a devolver. Pues como yo quiero la fecha, entonces le digo columna 2. O sea, simplemente le pongo el número 2 y al finalizar le tengo que decir verdadero o falso para buscar coincidencias aproximadas en el caso de verdadero o coincidencias exactas en el caso de falso con este valor buscado. Lo que significa que si yo le pongo verdadero y no encuentra el número 1, me va a devolver el que más se aproxime a ese número. Pero no queremos eso, queremos coincidencias exactas y si el número no está, que nos diga que no está. ¿De acuerdo? Así que vamos a usar la opción falso y ya tenemos los 4 elementos de nuestra función buscar B, el valor que va a ser buscado, el lugar donde lo vamos a buscar, el número de columna de ese lugar y por último la palabra falso. ¿Ven? Me devuelve rápidamente la fecha. No se preocupen si ven aquí números enteros, estos son fechas. Lo único que cambia es la manera en que Excel me lo muestra. Y para eso me voy a la ficha inicio, busco el desplegable de los formatos y fíjense que esos mismos números yo puedo verlos de muchas maneras. Puedo verlos como porcentaje, como fracción, como hora, como número, como moneda. Pero en este caso me interesa verlo como fecha corta. El número no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la manera en que Excel me lo muestra. ¿Ven? Ahí está 2 de octubre, 6 de octubre y así sucesivamente. Esto que sale así, ND, es porque este comprobante no ha sido encontrado dentro de esta lista. ¿Ven? No hay el comprobante. No hay el comprobante número 2 y tampoco hay el comprobante número 5. Si a uno de estos le ponemos, por ejemplo, número 5, observen que inmediatamente me devuelve la fecha correspondiente al comprobante número 5. Así que de momento lo dejamos ahí como que no existe. Si nosotros queremos que salga un lugar vacío en lugar de ese error o algún mensaje, vamos a utilizar la función si.error. Si.error tiene dos argumentos. Lo primero es todo el cálculo que se va a hacer. Al final ponemos el separador de nuestra máquina y le decimos a Excel qué acción se va a tomar cuando todo esto de acá de error. Entonces yo le voy a decir que ponga, por ejemplo, no existe. ¿Ven? Entonces, si toda esta función produce un resultado, pues se va a mostrar ese resultado. Pero si acaso diera error, se va a colocar esto de acá. Observen que le doy Enter y me dice no existe y no existe. ¿Ven? Es una opción. También podemos ponerle que en lugar de no existe, nos devuelva un valor, un mensaje vacío. ¿Y cómo se expresa un mensaje vacío? Simplemente con dos comillas. Una de apertura, una de cierre. No hay nada entre ellas, no hay espacio, nada. Y se devuelve vacío cuando no encuentra el valor buscado que es este de acá. Ok, el debe, observen que se encuentra en la lista 4 y vamos a utilizar la misma función buscar b para que busque el mismo valor que se encuentra en la celda de 5, es decir, el número de comprobante, que lo busque en la misma tabla de la lista 2. Pero, ¿qué número de columna nos va a devolver ahora? Nos va a devolver la columna 4 porque estamos buscando el debe. Y por último, la palabra falso para que nos busque coincidencias exactas. Y como ven, ya están los cuatro elementos. Valor buscado, dónde buscar, qué número de columna devolver y la palabra falso. Y ahí está rápidamente, nos ha devuelto los equivalentes del debe. Por ejemplo, del número 1 es 5,625. Aquí está el número 1, el debe es 5,125. ¿De acuerdo? Ahora aquí vamos a poner igual buscar b, también la misma, que busque el valor de b5, que lo busque en la tabla lista 2, que nos devuelva esta vez la columna número 5 y que nos devuelva coincidencias exactas. Ahí están los cuatro elementos de la función buscar b y ahora ya tenemos estos valores. Recuerden que podemos utilizar la función si.error, nos vamos al final de todo esto. Los espacios no lo pongan, yo los pongo para que se entienda bien la división de elementos, pero no son necesarios. Ignórenlos, por favor. ¿Ven? Y ahora ya podemos cerrar el paréntesis y se muestra vacío cuando no encuentra el comprobante. Entonces, si ustedes quieren, pueden dejar simplemente que se muestre como un error o poner un mensaje. Ya han visto que se puede colocar un mensaje. Entonces ya está, así se están mostrando los datos correspondientes a cada uno. Así trabaja la función buscar b. Ya hemos conseguido las tres columnas que queríamos con la función buscar b. Vamos a ver que con las funciones índice y coincidir se puede lograr el mismo resultado. Fíjense que primero tenemos que encontrar en qué posición se encuentra el valor buscado. Por ejemplo, el número uno, posición uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la quinta posición se encuentra. Para eso vamos a utilizar la función coincidir. Que nos dice qué buscar, que sería este número primero. Dónde buscar, que sería toda esta columna, este rango de acá. Y el tipo de coincidencia, si es exacta, aproximada hacia arriba o aproximada hacia abajo. Entonces, para utilizar la función coincidir y encontrar esta posición de acá. Vamos a nombrar este rango. Le vamos a llamar comprobantes lista 2. Así se va a llamar este rango. ¿Ok? Ya. Ese es el nombre que tiene. Desde cualquier lugar de Excel yo puedo desplegar el cuadro de nombre y llamar ese rango y Excel sabe que se encuentra ahí. Entonces, voy a utilizar la función coincidir, que me pregunta cuál es el valor buscado. Yo le digo que el valor buscado es este que se encuentra en la celda B18. ¿Ven? El número de comprobante. Entonces, cuando pongo el separador, Excel me dice y en qué tabla lo voy a buscar o en qué rango. Y ese rango se llama comprobante lista 2. ¿Ven? Lo va a buscar aquí. Lo va a buscar. ¿Ok? Y luego me dice qué tipo de coincidencia quiere. Si yo no encuentro, me dice Excel, si no encuentro este comprobante, ¿busco hacia abajo o busco hacia arriba? Y yo le digo, no. Yo quiero coincidencias exactas. Así que pongo el índice 0 para que coincida exactamente con este número. Y si no hay, que me diga no hay. ¿Ven? Y entonces me dice que el 1 está en la posición 5. Fíjense, 1, 2, 3, 4, en la posición 5. El 2 no existe. Me devuelve el valor de error. El 3 está en la posición 7. 5, 6 y 7. Aquí está. ¿Ven? Y para eso vamos a generar aquí un número de posición. Y vamos a poner, vamos a numerar de 1 en adelante. Ahí está. Hemos numerado de 1 en adelante para que usted pueda ver claramente la posición. La posición en la que se encuentra ese número. Por ejemplo, el 3 se encuentra en la posición 7. Y eso es lo que nos está diciendo. El 6 se encuentra en la posición 8. Veamos si es verdad. El 6 se encuentra en la posición 8. Es decir, que a través de la función coincidir hemos encontrado qué posición ocupa dentro de esta lista el registro buscado. ¿Y para qué hicimos eso? Porque la función índice necesita un elemento que se llama posición en la fila. Porque a índice le vamos a decir, ¿Dónde buscar? Va a ser toda esta lista. Aquí va a buscar. ¿Qué posición de fila nos va a devolver? Para el comprobante 1 va a buscar la posición 5 y se va a ubicar aquí. Aquí lo va a encontrar porque ya le dijimos 5. Y luego la posición en la columna. Para el debe va a ser la 4. Fíjese, 1, 2, 3, 4. Para la fecha va a ser la 2. 1, 2. Y para el haber va a ser la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la función índice es muy sencilla. Solo le decimos dónde buscar, qué posición de fila y qué posición de columna. Pero para tener este número de posición de fila, primero hemos tenido que usar la función coincidir para encontrar de este rango, dentro de este rango, en qué posición se encuentra este comprobante. Así que ahora hacemos la función índice, igual, índice. Y fíjense que tiene dos apariciones, solamente agarramos la primera, la que nos está pidiendo cuál es la matriz o tabla donde se va a buscar y le decimos tabla lista 2. ¿Ven? Aquí se va a buscar. Perfecto. Entonces, ahora Excel me pregunta cuál es el número de fila. Yo le digo lo que hay en la celda H18. Es decir, la posición que hemos encontrado a través de la función coincidir. Y luego Excel me pregunta, está bien, ¿y qué número de columna? Como yo estoy buscando la fecha, veo que la columna fecha es la segunda. Entonces, le pongo 2 y cierro el paréntesis. Y así de sencilla es la función índice. Y me devuelve, como ven, estos valores de fecha a los que nada más tengo que cambiarle el formato a fecha corta. Y ahora tengo las mismas fechas que he conseguido acá. Y donde no se encuentra, pues dice no se encuentra. Para el debe, voy a buscar igual la función índice. Y le digo que lo busque en la tabla lista 2. ¿Qué posición de fila ocupa? Lo que diga la celda H18. ¿Qué posición de columna ocupa? Como estoy buscando el debe, me fijo aquí y es la cuarta columna. Y ahí puedo cerrar ya el paréntesis porque solamente me pide tres elementos, la función índice. Y como ven, aquí está claramente 5,625, 3,333 y no hay más. ¿Qué les parece? Y claro, para el haber es muy parecido, solo cambia el número de columna. Igual índice. Y vamos a decirle que lo busque en la tabla lista 2. Que nos devuelva la posición que expresa la celda H18 en cuanto a filas. Y que la columna, como vemos, el haber es la columna número 5. Entonces cerramos el paréntesis, presionamos Enter y ya hemos conseguido. Para que no se vea así tan feo, le vamos a poner por delante la función sí.error. Nos vamos al final de todo, ponemos el separador, dos veces la comilla, cerramos el paréntesis y ya tiene, ya luce mucho más elegante, mucho más limpio que hace un momento. Nos vamos al final, punto y coma, dos veces la comilla, cerramos el paréntesis y ya está. Y son exactamente iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilizar buscar b y la función índice y coincidir? Bueno, para la función buscar b es obligatorio que el número de comprobante se encuentre en la primera fila, en la primera columna, perdón, en la primera columna del rango donde se va a buscar. O sea, sí o sí el número de comprobante tiene que ser la primera columna para devolver todos los valores que se encuentran en las columnas de la derecha. Eso es requisito indispensable en buscar b. Sin embargo, en índice y coincidir no es necesariamente, no es necesario que sea la primera. Puede ser la primera, pero también puede ser cualquier columna de acá. Lo vamos a poner al final. Y observen que la función buscar b ya no me está trabajando porque, claro, ahora el comprobante está en esta columna de acá, la última, la columna 7. Sin embargo, la función coincidir sigue trabajando sin ningún problema independientemente de la posición de esta columna. Esa es la diferencia principal entre estas dos funciones. Entonces, si usted tiene un formulario en el cual la posición del comprobante no es la primera columna, tiene dos opciones. O lo mueve a la primera columna y trabaja con la función buscar b, pero quizás no pueda moverlo debido a que sea una estructura ya establecida y aprobada y no se pueda cambiar. Entonces, su alternativa es usar las funciones índice y coincidir. Son dos alternativas absolutamente viables que usted tiene que analizar y es bueno que conozca ambas para saber cuál de ellas usar en determinado momento. Hasta aquí ya está la explicación, pero siempre vamos a poner el cherry sobre la torta con algunas cositas. Observen que el comprobante número 4 aparece más de una vez en esta lista. Aparece aquí, aparece por acá y aparece por acá. ¿Ven? Ahí está el comprobante número 4. Aparece tres veces. Cualquiera de las dos funciones, tanto buscar b como la función coincidir, nos va a devolver solamente la primera aparición. Observen aquí el 3333 y aquí también el 3333. Acá este segundo y este tercero no nos lo devuelve. Claro, es la misma cantidad, pero vamos a poner el 3500. Nunca va a devolver esto porque Excel viene a buscar por acá y en cuanto encuentra ese número buscado, ya nos devuelve la columna que le hemos dicho. Es decir, de ahí regresa y ya nos sigue buscando hacia abajo porque ya lo encontró. En una siguiente entrega o en un curso que nosotros demos, vamos a mostrar cómo hacer para encontrar las otras posiciones. Y lo tienen aquí, por ejemplo, si yo pongo el comprobante número 4, vamos a poner el comprobante número 9. ¿Ven? De que aparece dos veces. Vamos a ir a la lista de banco y vemos que el comprobante 9 aparece dos veces. El comprobante número 5 aparece tres veces y si yo le digo aquí número 5, observen que aparece en la posición 2, en la 9 y en la 13. Veamos si es cierto, 2, 9 y 13. El 5 aparece en la posición 2, en la posición 9 y en la posición 13. Y si repetimos para el número 9, vean de que aparece en la posición 4 y en la posición 12. Es decir, aquí está el 9 en la posición 4 y en la posición 12. Hemos utilizado una mezcla de la función coincidir y la misma función coincidir, pero con el agregado de la función indirecto, que lo vamos a explicar en una siguiente entrega. Entonces, ante la duda de usted de qué hacer cuando aparece más de una vez, pues hay una solución. No se la estoy dando en este momento, pero sí la hay. Mientras tanto, entretengase con estas funciones, esta comparación de las funciones buscar B, coincidir índice y cuando usted las domine podemos pasar al siguiente nivel que sería encontrar las siguientes posiciones y los valores que le corresponden. ¿De acuerdo? Si usted quiere saber cuántas veces aparece este comprobante dentro de este rango, pues vamos a usar la función igual contar.sí y fíjese que nos pide dos elementos. El rango donde va a ser contado y el elemento que va a ser contado. Y ese rango recuerden que se llama comprobante en lista 2. ¿Ven? Todo este rango de acá está señalado. ¿Y qué va a buscar dentro del comprobante 2? El valor que se encuentra en la celda B5 y después B6, B7, B8 hacia abajo. Y me dice que el comprobante 1 aparece una vez. El comprobante 2 aparece cero veces, es decir, no aparece. Y como ven, el comprobante 4 aparece tres veces. De esa manera nosotros podemos decidir si es necesario seguir buscando o simplemente detener la búsqueda porque solamente aparece una vez. Y en este caso habrá que tomar otra acción porque aparece cero veces, es decir, que no aparece. Y por supuesto aquí vemos, ah, este número está triplicado en la otra lista y habrá que ver qué decisión tomar. Pero fíjense que simple es a través de una función que apenas tiene dos elementos. El lugar donde se va a buscar y el elemento que va a ser buscado dentro de ese lugar. Mire, Excel es sumamente sencillo, solamente tiene que ponerle un poco de atención, un poco de ganas y mucho, mucho de práctica. Y cuando quiera practicar y tenga dudas, pues aquí está su escuela de Excel, aquí estamos nosotros para apoyarlo, para acompañarlo. Si tiene dudas, consulte a través de esta plataforma, es totalmente gratuito. O también a través de los grupos de WhatsApp, ya saben dónde encontrarnos. Y si no están agregados a los grupos, agréguense, aprovechen de hacer sus consultas, que todas las consultas son respondidas, al menos de momento, de manera gratuita. Pero por el momento es gratuito, ya veremos cuándo aplicamos la guadaña. Por el momento es gratuito, aprovéchenlo, regístrese en los grupos de WhatsApp, comente a través de esta plataforma, suscríbase, porque de esa manera usted apoya esta iniciativa gratuita. Comparta con sus amigos, dejen sus likes, sus comentarios, para que esta iniciativa siga creciendo y nos beneficiemos todos. Nos vemos en el siguiente video.